Hola, buenas gente, bienvenidos a la parte número 14 de la Guerra Vistencia de Game of Zelda o Game of Time. Parte número 14. Bueno, en el capítulo anterior conseguimos la medalla de fuego, completamos todo el templo de fuego. Y bueno, ahora vamos a conseguir hartas cosas, por ejemplo, vamos a sacar la túnica Zora, las botas de hierro, vamos a hablar con el rey Zora. Y vamos a completar toda la cueva de hielo. Bueno, primero, como pueden ver, saco el martillo megatón que conseguimos en el capítulo anterior y con eso vamos encima a volvaje y rompemos estas piedras de acá. Vale, voy a entrar a apurarme porque vamos a hacer varias cosas. Vamos a completar toda la cueva del hielo. Bueno, aquí tocamos el de Yuyabi. Vamos a hacer una trifuerza en el suelo, tocamos el de Yuyabi y aquí nos encontramos con el granada que nos va a potenciar toda la magia. Vale, aquí está la granada. Bueno, como les digo, esto nos va a hacer de que la barra de magia que teníamos, que era chiquitita, la va a ser larga. Y ahora vamos a poder tener mucha más magia y poder hacer mucho más poder. Bueno, primero, primero, primero vamos a ir al lado Ilia para poder ir a los dominios Zora. Y nos vamos a dar cuenta de que los dominios Zora están congelados por el poder de Ganondor. Así que la idea ahí es descongelar al rey Zora. Pero no es tan fácil como llegar y tirarle fuego y ya. Sino que tenemos que hacer todo un leseo. Porque el rey Zora está congelado con hielo rojo. Y bueno, para descongelarlo del hielo rojo necesitamos fuego azul. Y para conseguir fuego azul tenemos que pasar toda la cueva de hielo que es como un mini templo. Pero no es fácil, así no vamos a demorar. Yo creo que terminando el capítulo terminaríamos toda la cueva de hielo. Bueno, vamos a conseguir, si no estoy mal, tres pies de corazón. ¿Cuántas tenemos ahora mismo? Vamos a revisar. Tenemos una pieza de corazón, así que vamos a tener un corazón más. A ver si todo anda bien. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, va bien, sí. Vale, aquí como saben los Gorons nos liberamos todos. Liberamos todos los Gorons que habían en el templo del fuego. Así que aquí están. Copiamos con todos los Gorons porque ya te pasó todo. ¿Ya qué pasa? De que en el templo del agua el subjefe o el mini jefe es Dark Link. Y Dark Link es más fuerte mientras más fuerte eres tú. O sea, mientras más corazones tienes, Dark Link se vuelve más poderoso. ¿Qué pasa? De que es un problema porque cuando es como exponencial, es crecimiento exponencial. Si tienes, no sé, seis, ocho, nueve corazones es muy fácil. Pero cuando ya empiezas a conseguir diez, once, doce, trece, crece así como que se multiplica la dificultad. Entonces vamos a llegar con cuánto, catorce corazones. Y se va a hacer muy, 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 muy difícil. Porque como saben hemos hecho esto de tomar piezas de corazón, tomar estas cosas. Y por eso ya tenemos muchas, muchas piezas de corazón. Vale, hay que ir al lado, Ilia. Bueno, dependiendo del tiempo, de que si el video se hace muy largo voy a poner una cámara rápida. O si no, no, voy a mostrar todo el camino. Pero esto ya lo mismo. Lo de las piedras. Ese es el... Las judías que usamos cuando niños que nos llevan arriba. Pero ya conseguimos la pieza de corazón cuando éramos niños. Haciendo un salto como hacia atrás y... Cállate, Nabi. Vale, vale. Llevamos a este compa. Y tenemos que ir al lado, Ilia. No sé dónde deja Epona. Lo más probable es que Epona esté afuera del... De la aldea Kakariko. También yo creo que después del templo lago vamos a hacer como... Conseguir el carcaj de flechas grandes. Bueno, tengo solo dos flechas en Manakabar ya. Conseguir el carcaj de flechas grandes. Conseguir más piezas de corazón que nos faltan. Ehm... ¿Qué más? Conseguir la espada Vigoron. Que la espada Vigoron es mi favorita de este juego. Y hay que hacer hartas cosas más. Además que hay que hacerse el niño para conseguir el ente de la verdad. Aquí tenemos Epona. Bueno, aunque no es necesario porque está aquí mismo. Aquí mismo está el lado Ilia. Hay que adelantar todo el lado Ilia para llegar a Dominozora. Que es lo que habíamos hecho con el niño, con la gallina. Cuando habíamos ido con la gallina, saltando, saltando, saltando. Ehm... Consiguiendo las dos peces de corazón. Y tocando hacer la Yuyabi. Bueno, es lo mismo. Pues esta es la edad adulta. Bueno, conmigo se pidió si llega a ser muy largo. Tal vez haga una cámara rápida. Vale. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y eso. Bueno, el Templo del Agua me voy a organizar bien. Bueno, ya que ahora tengo un tiempo de receso en la U. Donde ya tengo más días libres. Entonces voy a preparar bien un Word. Un Word mucho más detallado, mucho más bonito. Porque me hizo un mini Word de una página para el Templo del Bok. Bueno, de dos páginas. Y otro mini Word de dos páginas del Templo del Juego. Y ahí me fui guiando con cosas. Pero aquí voy a tener que ver el mapa tridimensional. Se puede... Creo que en internet está. Sí, el mapa tridimensional del Templo. Donde te sale todo. Porque el Templo del Agua todos saben de que es una tortura. Deben ser una tortura. Porque es muy complicado. Pero yo lo voy a explicar paso a paso. Aquí se ven las puertas. Y quería hacer al tiro el Templo del Agua. Porque como es el Templo más asqueroso. Y el Templo más largo. Bueno, aunque a mí me encanta. Mi Templo favorito es el Templo del Agua. Pero como es el Templo como más difícil de todos los Zeldas. Entonces quería hacerlo al tiro. Para así después hacer las Pesas de Corazón más tranquilo. La Espada de Dorón. Que también es harto leseo. Pero hacer todo eso junto. Lo más probable es que acabemos el juego con 20 corazones. Me voy a mostrar toda la Pesas de Corazón. Y voy a mostrar mínimo unas 50 escúlpulas. Bueno, como podemos ponerlo. Está todo congelado como se pueden dar cuenta. Y aquí está el rey sola con hielo rojo. Y bueno, con hielo rojo. Como les dije, con fuego azul se descongela. Vamos a perder un hada. Porque el fuego azul se guarda en una botella. Como pueden ver en el... El Tentraker. Como pueden ver en el Tentraker. Sale de que tenemos dos... Una botella vacía. Y dos hadas. Así de que... Vamos a... Eh... Vaciar una botella. Y poner un fuego azul. Bueno, primero aquí hay una Pesas de Corazón. Pero hay que ser hábiles con un plataformeo. Saltamos aquí. Saltamos acá. Se van moviendo y saltamos aquí. Vale, y ahora hay que tener mucho cuidado. Porque estas Pesas se van moviendo como... Van dando vueltas. Cuidado con caerse. Así que así se ponen como a correr. Y saltan hacia acá. Pero no lo hice bien. Ahora sí se pueden sujetar en una de estas. Como está a punto de bajar se pueden sujetar. Y ahora cuidado así con estos con... No sé si son óctoros que están amigos de acá. Pero cuidado. Y cuando está a punto de saltar... Y listo. Es engañoso. Porque es como que hasta cerca pudo llegar y saltar. Pero en realidad... Igual es un poco complicado. Además tiene que ponerse derecho para poder saltar bien. Y eso. Cuidado con estos enemigos. Aquí subimos. Saltamos aquí. Y lo mismo aquí. Que empecé a... Estas cosas como... Este hielo da vueltas. Saltamos acá. 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 Y bueno, como ven... Habu-habu no está. Es que, bueno... No estoy muy seguro. No sé si... Ganondorf fue el que mató a Habu-habu. Pero bueno, Habu-habu era como una deidad dentro de los Zora. Aquí tenemos la caverna de hielo. Y aquí está el... Lungo fuego. El fuego... O sea, el hielo rojo. Vale. Aquí también hay una pieza de corazón. Que la vamos a conseguir. Vamos a seguir el mapa y la brújula. Vale. En la primera habitación hay que matar a estos enemigos de acá. Cuidado. Yo le creo que me sujeto. Bueno, cuidado con eso también. Me sujeto. Y así igual les pego. Pero cuidado en que... Lancen. Bueno. Una vez lance el hielo el enemigo. Pueden como apretar los botones para soltarse más rápido. Me va a pasar con los Red Dead. Que son los enemigos que te gritan. Y que te... Te agarran. De que... Puedes hacer exactamente lo mismo. De que... Cuando te están gritando y tú estás paralizado. Entonces te... Voy a dejar un poco el volumen del fuego. Cuando estás paralizado. Puedes apretar los botones más rápido. Así como el... La B. O el A. Para saltarte más rápido. Vale. Vamos a romper esto de aquí. Ya que aquí hay... Bueno. Los murciélagos aquí se llaman Kisys. Pero aquí hay Kisys de hielo. Y son un asco. Bueno. Aquí hay que hacer esto. Que es tomar las rufas plateadas. Damos vueltas. Ahí como pudieron ver hay una escultura abrada. Bueno. La última es simple. Saltamos hacia acá. Hacia acá. Saltamos. Cuando era la última. Sino que la última está aquí al fondo. Y ahí. Vale. Les voy a tomar la escultura abrada. Porque... ¿Por qué no? Necesitamos hartas esculturas abradas en el juego. Así que... Miren unas 50. Yo creo que tenemos unas 20. 25. Falta la mitad. ¿Por qué 50? Porque con 50 esculturas abradas nos regalan una pieza de corazón extra. Y como dije. Quiero conseguir todas las piezas de corazón del juego. Las... Las... Los 20 corazones. He mostrado casi todas las piezas de corazón disponibles como legalmente. Hasta ahora. Hay muy pocas que guardan. Que son como la más latosa. La más larga. Pero casi todas las piezas de corazón le mostraron esta guía. Casi todas. Y los que quedan son de jefes. Bueno. Aquí hay un Kisi de hielo. Que lo quiero... Bueno. Son... Para mí el enemigo más molesto del juego. Así que... En general los enemigos de este templo. Bueno. De esta caverna de hielo. Son muy molestos. Bueno. Pero yo me descongelo el tiro por eso mismo. Porque yo... Abre todos los botones. A y B y B y B y B. Para... Para soltarme. Es como lo de machear. En el de Smash Bros. Cuando... Te enteran en el piso. Tú puedes machear. Y es lo mismo. Para saltarte más rápido. Vale. Me voy a equipar... En este y en este. No. En este y en este. O sea. Este. Y ya voy a saltar el hada. Porque voy a tomar dos fuego azul. No es necesario. Pero siempre lo hago por si acaso. Por si tiro mal un fuego. Me ha pasado de que tiro mal el fuego. Y... Tengo que volver a... Aquí a buscar el fuego azul. Así que voy siempre tomo dos. Vale. Primero vamos a conseguir el mapa. Cuidado. Ya puedo con caerse aquí. Bueno. Vale. Que... Ya. Da lo mismo. Lo vamos a ignorar. Lo vamos a ignorar. Vamos a ignorar los Kisses. Y aquí está el mapa. ¿Cuánto llevo? Llevo... ¿Cuántos minutos? Bueno. Buen tiempo. Buen tiempo. Creo que alcanzamos a hacer casi todo. Debemos a conseguir la serenata del agua. No subo video como hace cinco días. Y es que estoy preparando un video de Fortnite. Con mi amigo. Así bien editado. Bien hecho. Que he aprendido bien a editar. Y también porque estoy muy ocupado de la universidad. Pero ahora estoy volviendo. Y quiero terminar luego la guía de Zelda. Porque tengo pensado hacer... Jugar también otro Zelda después. O otro juego. Matamos a este enemigo. Vale. Entonces ahora nos vamos a devolver. Como estuvieron viendo. Y aquí derecho es el camino normal. El camino normal es aquí. Justamente derecho. Pero nosotros como les digo. Vamos a conseguir el... La Peso Corazón. Así que... Vamos por aquí. En el mismo sentido de las cuchillas. Y usamos un fuego azul. Para descongelar como... Este... Esta pared extraña. Color rojo. Vale. Y nos metemos por acá. Y aquí está la brújula. Una escultura dorada. Y... Una Peso Corazón. Vamos a matar a los enemigos estos. Bueno. No con este no. Usamos el fuego azul. Aquí hay como otra fuente de fuego azul. Para poder sacar más. Y sacar más. Y sacar más. Aquí está la brújula. Vamos a esto. Hay una escultura dorada que está... Si no mal recuerdo... Detrás de nosotros. Justamente detrás nuestro. Esta es la cultura dorada. Ahí está. Arriba. La... Le disparamos con esto. Bueno. Está como puesto en una estalactita. Así que nos damos por acá. Y le damos aquí. Vale. Tenemos 26. Acá nos falta menos. Aquí hay otro Kissy. Pero no es de hielo. Por suerte. Tomamos dos de nuevo. Uno. Y dos. Porque ahora hay que hacer otro Puzzle de Rupias. Y tenemos que volver a... A usar el fuego azul. Para descongelar una Rupia plateada. Bueno. El Puzzle de Rupias es fácil. Un poco... Un poquito engorroso. Pero... Empujando bien el bloque de hielo que nos van a dar. Vamos a hacerlo más fácil. Tomamos la Pisa de Corazón. Y hay una más. Justamente después de salir de la cueva de hielo. Hay una más. Voy a tomar esto. Voy a tomar esto. Por si acaso. Por si acaso. Por si llego a usar mal el fuego. Bueno. Voy a tomar el fuego azul. Listo. Vale. Ahora sí. Ahora sí nos vamos. De nuevo. De nuevo se golpeó con la escalera. Vale. Lo mismo. Esperamos. Y ahora con la misma manejilla de las cuchillas. Y usamos el fuego azul. Para descongelar esta pared de... Esta pared como de hielo roja. Vale. Ya lo mismo aquí. Y aquí está este puzzle del... De la Rupia esplateada. Bueno. Lo mismo con los Kissies que... Ahí. Aquí no solo está la escultura. No recuerdo. Está ahí. Voy a tomarle al tiro. Porque después se me puede olvidar. Ahí. El arma que conseguimos en el templo del agua... Es el gancho largo. Que es muy, 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 muy útil. Aquí este gancho es muy... Se nota mucho que es corto. No llega a casi ni un lado. Aquí podemos llegar de un salto. Aquí también. Cuidado con el hielo porque se resbala mucho. Aquí también. ¿Quién? No, aquí no. A ver. Subimos aquí. Si no es... Cuando dice... Cuando arriba el botón dice Klim o Subir es cuando se pueden subir. No sé si debe ser aquí. Ahí sí. Es de aquí mismo. Vale. Y ahora empujamos el hielo. Bueno, también lo puedo empujar hacia el pilar. No, cuidado. Miren. En el botón de arriba sale Graf. Y si seguimos Klim. Cuando dice Graf lo vamos a tomar. Y empujamos. Es un poco liosa esta mecánica pero... Da lo mismo. Graf y empujamos. Esta mecánica la enseñan en el árbol Deku. Pero yo me enseño de que no es necesario mover el bloque del árbol Deku. Sino que pueden llegar y subirse y saltar bien. Allí usamos el fuego azul. Vale. Y hay otra fuente de fuego azul al fondo. Tomamos la rupia. Vale. Y ahora está el bloque muy mal posicionado. Así que lo vamos a tomar y lo vamos a empujar. Y ahora lo vamos a desharkar. Y va a aparecer uno nuevo. Vale. Entonces. Ahora. Empujamos el bloque. Hacia adelante. Lo empujamos para que choque con... Cuidado con subirse. Lo empujamos para que choque con el pilar. Que está ahí. Y desde aquí que está como más centrado. Lo empujamos hacia el fondo. Vale. Una vez lo empujamos al fondo. Lo empujamos de vuelta. Aquí. Ahora si nos subimos. Nos subimos a esto. Y ahí se abre la puerta. Pero vamos a tomar fuego azul. Porque nos va a faltar para descongelar el revisor. Aquí saltamos. Y voy a tomarlo. Bueno. Voy a tomar dos botellas. Por si acaso. Porque. Como digo. Puede que lo use mal. Vale. Y ahora. Ahora creo que empujamos esto aquí. Creo. Porque no estoy muy seguro. No recuerdo muy bien. Que íbamos a empujar esto aquí. Y empujamos esto. Creo que sí. Creo que se puede hacer así. Nos subimos aquí. Y de aquí saltamos hacia acá. Y nos tomamos. Listo. Ahí no nos queda. Ahí no nos queda casi nada. No sé que hoy me salen hartos gallitos. Nos queda poco. Nos queda poco. Aquí para acá. Aquí. Para pasar. Lo mismo. Ahí fuego rojo. Usamos hielo. Hielo rojo. Usamos fuego azul. Dios mío. El trabalengua. Y aquí hay un mini jefe. Que es un lobo color blanco. Es lo mismo que les enseñé. Hace como dos o tres capítulos atrás. Que se puede matar de un golpe. Sacamos la espada. La espada tenemos ya en la mano. Lo fijamos. Y dejamos que dé un golpe. Le pegamos la espalda. Y así muere de un golpe. Hay que tener que andar peleando. Y peleando contra él. Para ir en este cofre. Conseguimos las botas de hierro. Las botas de hierro son necesarias. Para el templo del agua. Ya que hay que bajar del agua. Subir, bajar, subir, bajar. Subir todo el rato. Botas de hierro. Bueno aquí aparece Shake. Y nos enseña la serenata del agua. Bueno aquí no cuenta que Ruto fue al templo del agua. Bueno Ruto como ya saben debe estar más grande. Y el que lo nunca se ha derretido. A menos que venzamos al monstruo del templo del agua. Vale y esta melodía que nos va a enseñar la serenata del agua. Nos lleva al lago Ilia. Y ahí está el templo del agua. Que siempre ha estado ahí. Desde que somos niños que podemos ver el templo del agua. Pero no podemos acceder. Ahora si vamos a poder acceder. Con las botas de hierro. Con las botas de hierro. En la versión de 3DS y en el port para PC. Podemos equiparnos las botas de hierro aquí. ¿Ven? La tengo aquí en el D-pad. ¿La equipamos? La desequivamos. ¿Qué pasa? En la versión normal de Nintendo 64. Hay que poner pausa. Equipar botas de hierro. Quita el pausa. De nuevo. Poner pausa. Equipar botas normales. Y más encima de que la versión de 64 se demora más. Así que aquí nos llevamos las botas de hierro. Como estamos bajo el agua. Nos vamos a morir. Aquí nadie nos va a avisar de que. Aquí. Si no puedes pelear bajo el agua. Y que nos vamos a ahogar. Vale. Pero como les digo. El templo del agua está bajo el agua. Y casi todas las cosas que vamos a hacer. Las vamos a hacer bajo el agua. Así que para aguantar la respiración. Vamos a conseguir el traje Zora. El traje Zora nos van a dar justo ahora. Ahora nos van a dar el traje Zora. Nos los va a dar el Ray Zora. Saltamos aquí. Y nos ponemos la bota de hierro. Para conseguir una pieza de corazón. Y con esto ya tendríamos un corazón extra. Cuando tenemos un minuto 44. Es que tenemos igual harta vida. Hartos corazones. Así que nos dan harto tiempo. Pero haciendo los puzzles del templo del agua. Que son un enredo. Son difíciles. Vamos a estar dando varias vueltas. Porque hay que ir de un lado a otro. Con un minuto no alcanzamos. Ni con dos minutos no alcanzamos. Necesitamos sí o sí el... El traje Zora. Bueno. Estoy seguro de que hay alguien que lo ha hecho sin el traje Zora. Algún speedrunner. Que ha querido conseguir todos los medallones. Estoy seguro. Que alguien lo hizo sin el traje Zora. Pero... Aún así no. No, no, no. Sin el traje Zora no se puede. No. Es horrible. Vale. Ahora mismo vamos a descongelar al Ray Zora. Y él nos va a dar la túnica Zora. Que yo digo que es la más bonita. La más bonita del juego es la túnica Zora. Dominio Zora. Nos acercamos al Ray. Y lo descongelamos. A ver si lo hice bien. Porque me parece que pasa que... Estoy un poco lejos. No lo descongelo. Ah, pero hice bien. Hice bien. De aquí. He vuelto la Vigro. Y nos da la túnica Zora. Y listo. No habla súper poco. Así como que... Cuidado con respirar bajo el agua. Y aquí tenemos la túnica Zora. Bueno, el capítulo no lo vamos a terminar aquí. Sino que vamos a... Vamos a entrar al templo del agua en sí. Vale. Me voy a equipar la ocarina. Me voy a equipar... Aquí. Y... Las bombas aquí. Por si acaso. No creo que use las bombas. Dale. Como voy a hacer atrás del agua. Las voy a buscar de nuevo. Era... Ahí está. Y la señaleta del agua nos dejó justamente afuera del templo del agua. En el lago Ilia. Vale. No he mudado el lago Ilia como adulto. Creo que no. Y como pueden ver está todo seco. Está todo seco. No hay nada de... No hay nada de agua. Antes estaba lleno. Así que vamos al templo del agua. Que está exactamente aquí. Nos equipamos. Las botas de hierro. Y con las botas de hierro. Bueno. Como ven ya no hay tiempo. Con las botas de hierro. Cuando tocamos el piso. Podemos usar un... Objeto. O un... Ítem. Que es el gancho. Le damos a esto con el gancho. ¿Es la gallina... Bajo el agua? Vale. Y entramos al templo del agua. Dios mío. Vale. A ver si recuerdo todo. Si creo que recuerdo todo. Aún así me voy a hacer un ward. Vale. Desde ya aviso. Es muy difícil. Desde ya aviso. El templo del agua es muy difícil. El siguiente capítulo vamos a hacer el templo del agua. No sé si se dividiría en dos o tres partes. Yo creo que dos partes largas. No creo que se divida en tres partes. Sino que dos partes largas. Donde vamos a hacer full, full, full el templo del agua. Y... Y eso. Es muy enredado. Hay que seguir paso por paso. Pero como siempre yo divido los... Los videos los divido en capítulos. Bueno, la música me encanta a mí. Vale. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente parte. Adiós. Adiós.